Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a llevar a cabo la calibración del equipo HI8424. Para comenzar vamos a encender nuestro equipo presionando el botón ON-OFF. Todos los segmentos de la pantalla van a iluminarse, después se muestra el porcentaje de batería que tenemos, en este caso 100%, y posteriormente el equipo comienza a realizar mediciones. Para nosotros medir nuestro pH o realizar calibraciones, primero necesitamos retirar el protector que tenemos en nuestro electrodo. Giramos de esta manera y retiramos el protector. Pueden existir depósitos de sales en el electrodo que son completamente normales y que pueden retirarse con un simple enjuague con agua desionizada o agua destilada. Vamos a enjuagar el electrodo. Y en este momento podemos comenzar nuestra calibración. Presionamos el botón CAL de nuestro equipo y nos muestra esta pantalla. Es el estándar que nos está pidiendo el equipo para calibrar, en este caso es 7.01 y está parpadeando. También pueden observar en la parte superior derecha que tenemos un reloj de arena que nos está indicando que en este momento la calibración se está llevando a cabo. Para comenzar realizamos un enjuague y después sumergimos en nuestro estándar. Es importante también sumergir nuestra sonda de temperatura para que nuestras mediciones se encuentren compensadas por temperatura en todo momento. sumergimos en el enjuague y colocamos la sonda cerca de nuestro electrodo. Cuando el equipo esté listo va a realizar un sonido que nos va a indicar que la calibración se llevó en ese punto, ese sonido. Entonces confirmamos y nos pide nuestro siguiente estándar de calibración, en este caso 4.01. Entonces realizamos nuevamente un enjuague para esta medición en 4.01. Enjuagamos ambos, tanto el electrodo como la sonda de temperatura y después sumergimos en nuestro estándar. Esperamos a que el equipo calibre nuevamente y nos muestre de nuevo ese sonido de que está listo. Una vez que escuchamos el sonido, confirmamos y el equipo automáticamente escapará o saldrá a la pantalla de medición. En este momento nuestro equipo está calibrado y listo para realizar mediciones en nuestra muestra. Una vez que nosotros hayamos medido todas nuestras muestras y que hayamos terminado con nuestras mediciones, necesitamos enjuagar tanto nuestro electrodo como nuestra sonda con agua desionizada. De acuerdo al uso que le demos el equipo, también se recomienda utilizar la solución de limpieza de HANA, que permite una limpieza más profunda de nuestro electrodo y mantenerlo en mejores condiciones. Posteriormente, colocamos unas gotas de la solución de almacenamiento en nuestro protector del electrodo, lo que permitirá que nuestro bulbo se mantenga hidratado cuando no lo estemos utilizando y de esta forma mantenerlo en buenas condiciones para que tenga la mayor vida útil posible. Cerramos nuevamente el protector, girando. Una vez que haya dado toda la rosca posible, podemos ya guardar nuestro equipo. Esta es la manera en la que nosotros llevamos a cabo una calibración con el equipo HI8424 en PH. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!